¿Qué onda gente? Mi nombre es Daniel Anaya, estamos aquí en el centro de Tlaxcala y esto es desde el centro. El día de hoy tengo una súper colega, súper amiga, que pues nos va a estar hablando de su práctica profesional como docente y un montón de otras cosas. Y chismecito, obviamente. Ella es Sandra y lo primero que le quiero decir a Sandra es, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Daniel, bien, muchas gracias. Emocionada, creo que es la primera vez que grabamos aquí en el centro. Y la verdad está padre, tiene un buen de cosas. Te encuentras como que un mini encuentro de culturas y eso da mucho que pensar y mucho que hablar. Sí, yo creo que es como una antesala o un muy buen cuadro para grabar el programa. Y pues bueno, entrémosle de una vez a esto del programita porque sí está bien interesante. Y lo primero que te quiero preguntar, yo sé que eres maestra de básica, ¿no? Y sé que esto no es fácil. O sea, luego está este problema de pensar que los docentes nada más se ponen frente al grupo y ya y se acabó. Pero sé que no es así. O sea, sé que hay un montón de dinámicas, interacciones y cosas que tú tienes que hacer como profesora. Entonces me gustaría que nos contaras a todos los que nos están viendo cómo es tu práctica profesional, el tiempo que llevas ahí y pues por qué terminaste siendo maestra. Ay, se me estaba bien larga. Yo quería ser médico cirujano cuando salí de la prepa. Pero bueno, diversas cuestiones de la vida me llevaron a estudiar ciencias de la educación. Pasó un semestre y conocí al doctor Ángel. Fue mi, con quien hice mis prácticas, servicios sociales y antes fui a su auxiliar de investigación. Y ya, me quedé. O sea, desde el momento en que me habló de educación, fue de, sí me gusta, sí quiero. O sea, nunca lo hubiera imaginado. Pero a partir de ahí, el que me hablara de que en la educación había problemas, o sea, se me hizo, hasta ese momento no pensarlo, no imaginar que eso podía pasar. Para mí en la universidad era, estoy estudiando para ir a dar clases y se acabó, ¿no? O sea, fin. Cuando llego a la práctica, me mandaron a una escuela urbana. Se me hizo como bien interesante porque era una escuela de 800 alumnos. Y donde veías de todo tipo de niños, niñas, adolescentes, preadolescentes, papás, matrimonios. Desgraciadamente, como maestra, te tienes que meter a veces hasta de psicólogo, ¿no? Ves matrimonios que desgraciadamente influyen, en unos desgraciadamente y en otros afortunadamente influyen en la vida de los alumnos. Entonces, la vida del docente se me vuelve, ya no nada más la perspectiva de, estoy en el salón y estoy dando clases. No nada más es de, tengo que lograr que mi estudiante obtenga buenos aprendizajes, sino tengo que lograr que sea buen ser humano, que se forme, que él desarrolle bases, que desarrolle muchísimos matices a partir de su núcleo personal, familiar y contextual, ¿no? Cuando me mandan a trabajar ahora, incluso ahora trabajo en una escuela primaria rural, bueno, es totalmente diferente, ¿no? Llegas a otro mundo, pero aunque llegues a otro mundo, los problemas no cambian, solo se transforman. No, claro, porque el escenario yo creo que sí, al final del día, pues el contexto sí impacta, ¿no? En las realidades educativas. Está muchísimo. Claro, o sea, la vulnerabilidad, el hecho de estar en una, no sé, en una escuela rural, en una escuela en citadina, sí hay como escenarios distintos. Obviamente sí hay problemas familiares, sociales, culturales, económicos, políticos, pero al final del día, pues esto sí, sí, sí genera que tú tengas un montón de creatividad, ¿no? Al interior del salón de cosas. Es que sí, luego no hay recursos, no hay posibilidades y pues ahí se te tiene que prender el coco, ¿no? O sea, tienes que hacer cosillas. En tu experiencia, ¿qué ha pasado? No, muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando yo llegué al contexto en donde ahora trabajo, la dinámica es totalmente diferente, ¿no? Te digo, llego de una escuela, para empezar, grandísima, me adapto a una escuela pequeña, me adapto a una dinámica con mis compañeros, que desde ahí también sale mucho de la dinámica docente, del cómo te lleves con tus colegas. Me adapto a ellos, es lógico que cuando llegas es el contexto el que te recibe y al que te tienes que amoldar. Sí. Entonces, lo haces así y te enfrentas a diferentes retos. Yo recuerdo mucho que en la escuela en la que estoy, entraron en primero conmigo niñitos y una de ellas, me parece, no recuerdo su nombre, pero perdió a su mamá, su mamá está enferma, entonces a mí me toca acompañar, organizar a mis alumnos para que acompañáramos a su compañera cuando su mamá falleció, fue un momento como bien complicado y a partir de eso comienza a ir a la escuela muy intermitente, o sea, comienza a ir una semana hacia una semana, no, interviene el DIF, se pelean la custodia de los niños, eran ella y su hermana, y desgraciadamente como maestro, pues tienes que afrontarte ahí, no, yo recuerdo que me investigaron, no me investigaron, me entrevistaron algunas trabajadoras sociales del DIF, simplemente para conocer los antecedentes escolares, familiares de mi alumna, y bueno, hasta ahí, no tienes que dar tu testimonio como parte de su núcleo, y a partir de eso ya no sabes qué pasa con ella, se fue un año, regresó casi apenas a la escuela, ya con otro de mis compañeros, y entonces tienes que retomar el trabajo que ni siquiera se empezó, o sea, ni siquiera pudimos empezar a trabajar con ella de manera socioemocional, familiar, con el papá, o sea, bien complicado, entonces te das cuenta que ser docente no nada más es lo didáctico, ¿cómo le voy a hacer para que entiendan, para que comprendan, para que sepan algo de la vida, para que quieran hacer algo de su vida? Sí, es que fíjate, yo, me ha pasado, ¿no?, cuando era más chavo y daba clases en básica, esta necesidad o esta posibilidad de ver el rostro, los ojos de los chavitos, ¿no?, y esta, no sé, los millones de necesidades que tú ves a través de sus ojos, que van desde lo afectivo, pero también lo económico, lo familiar, lo amistoso, ¿no?, porque también tener amigos es importante, y en la educación pareciera que luego son temas que no volteamos a ver, ¿sabes? No, y la verdad es que yo creo que la importancia, o platicábamos en algún momento, que la importancia de tener un espacio como este y de invitar a todos nuestros colegas de educación básica que se animen a venir a platicar sus experiencias, es que a partir de ello se puede entender un poco mejor la educación, se puede entender que la educación se compone de diversos núcleos y que lógicamente lo pedagógico y lo escolar es la base, pero que también hay otras ramas que influyen, entonces esa es la importancia de comprender la vida docente, de comprender lo que hay y el transformo, ¿no?, el decir, pues no nada más son maestros y no nada más van y dan clases y se salen a la hora, no hay mucho, en esas horas hay mucho que ver, entonces ojalá que se animen a venir y a contarnos sus experiencias, hay colegas que están en zonas, digo, donde hay muchos problemas sociales, problemas de prostitución, de robo, problemas sociales permanentes, desgraciadamente, se volvieron ya muy vulnerables en cada uno de sus contextos, este tipo de condiciones, entonces yo creo que va a ser bien interesante que nos platiquen sus experiencias. Claro, y bueno, con esto vamos a inaugurar una cápsula que se va a llamar, cuéntanos tu experiencia, ¿no?, todos los profes, no importa de dónde provengas, no importa quién seas, ven, cuéntanos, cuéntanos tu experiencia, cuéntanos si tienes alguna estrategia pedagógica, psicosocial también, cuéntanos cómo te ha ido, cómo es estar frente a grupo, el contexto en donde te desenvuelves y pues bueno, esa es una cápsula que estamos dejando abierto gracias a las historias que nos está contando Sandra y nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula, te agradezco mucho, Sandra. Gracias a ti.